Vecinos y vecinas de Jaén En esta oportunidad me permito hacerles llegar mi más sincero y ferviente saludo por estas fiestas navideñas De todo corazón deseo que sus sueños, sus promesas, sus proyectos se hagan realidad Y lo más importante es que exista unión familiar, que Dios les dé todas las bendiciones, la energía Para que ustedes puedan enfrentar y afrontar los desafíos con éxito De esa manera ustedes van a constituir a sus familias de donde han de salir sus semillas, sus frutos Que luego serán el futuro de la patria que hoy tanto espera de ustedes Te deseo feliz navidad y un ventiloso 2014 También aprovecho la oportunidad para comentarles que desde el Congreso de la República Venimos trabajando de manera fervorosa, seria y responsable Cumpliendo con el encargo y el mandato que ustedes de manera democrática y generosa Le han dado a esta humilde persona que siempre les pongo mi servicio a vuestra disposición Y jamás lo dude, que siempre estaré a su servicio Una feliz navidad